La mayoría del tiempo siempre me van a ver solo No porque sea un antipático o simplemente sea algún tipo de fobia contra las personas Pero simplemente es que no busco encajar en ningún lugar Ni encajar en ningún tipo de grupo Simplemente hago lo que a mí me hace sentir bien Creo que es algo que deberíamos de practicar todo el mundo Si toda persona se enfocara en sí misma no tendría tiempo para andar jodiendo a los demás Tendría todo el tiempo dedicado en mejorarse como persona Pero lamentablemente no Lamentablemente siempre es más emocionante Criticar la vida del vecino Criticar la vida de los compañeros de trabajo Criticar la vida de las exparejas Criticar la vida de todo el mundo Pero no nos enfocamos en mejorar la vida de nosotros Pero hace no mucho tiempo Por no decir Una fecha exacta Dejé de preocuparme En lo que las personas dicen Dejé de preocuparme En las personas Y no me mal entiendo No es que no me preocupen las personas Simplemente es que no me preocupa No me importa Lo que hablen de mí Lo que digan que hago mal O lo que digan que hago bien O lo que No sé Cualquier cosa que la gente hable Hable Por criticarme Pues ya me dejo de preocupar ¿No? Porque Es una Pérdida de tiempo Estar Pensando en que la gente va a hablar de ti Cuando Tal vez ni siquiera sabes que existe ¿No? Esa es una Y la otra es de que Cualquier cosa que hagas La gente siempre va a hablar Hagas cosas buenas Van a hablar Haces cosas malas Con más razón van a hablar Entonces ¿De qué sirve preocuparte? Si la gente va a hablar Simplemente vive tú Tu vida Ella Deja que las demás Hagan su vida Enfójate en ti En crecer como persona En crecer Internamente Más que nada En construir buenos valores Construir Buenos hábitos Y créeme que Poco a poco Lo que digan las personas Te va a venir valiendo queso Y es Y es curioso Esto Esto Porque Desde que dejé De preocuparme Lo que las personas Hablen o digan de mi Sé que a muchas personas Les caigo mal Por mi forma de ser Y sé que muchas personas Les fastidia Como soy Pero lo curioso Es que Ninguna de esas personas Tiene Los huevos Para decírmelo en la cara No sé Es como que les fastidia Como soy Pero no me lo dicen Solamente lo dicen A los demás Que soy Mamón Que soy culero Que soy Un egocéntrico De mierda No sé Pero bueno El punto es De que Si te enfocas En vivir tu vida Si te enfocas En hacer las cosas Para tu crecer Va a llegar un punto Donde Lo que diga la gente Te va a valer queso Y eso está bien Eso está bien Porque Te hace Ganar mucho tiempo Para ti Mucho tiempo Que Que podrías estar Desperdiciando En discusiones Sin sentido En Tratar de aclarar Cosas que Ni al caso Porque deberías De aclarar Pero bueno Y Y el Y el La Al Punto Que quiero llegar Con esta Este corto video Es simplemente Que Si La gente Habla más De ti Pues Dales un buen Espectáculo Haz las cosas Mejor Para que Hablen Más Más De ti Y tengas Mucho más Protagonismo En sus vidas Porque creo que Tienen una vida Tan aburrida Que Prefieren Enfocarse En la tuya Que antes Que enfocarse En la de ellos mismos Pero bueno Yo lo dejo aquí Solamente recuerda eso Que Si la gente Habla mal de ti Es porque Estás haciendo Los cosas diferentes Y Tal vez Tú estás haciendo Lo que ellos Quisieran hacer Pero no se animan A hacerlo Así es que Sigue adelante Con lo que estás haciendo Que te valga un pito Lo que diga la gente Que te valga Lo que Las personas Creen que Estás haciendo mal O que te valga Que Que Las personas Piensen que Estás perdido El tiempo Tú estás haciendo Las cosas Por algún sentido Por alguna razón Y eso es lo que importa Y por el momento Pues me despido Bye Cuídense Pasen Muy buen día Muy buena tarde O muy buenas noches Dependientemente De la hora Que estén viendo El video Cuídense Siempre Vean En mejorarse A sí mismos Y Bye